¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, recordad en casita. Esta semana en matemáticas trabajaremos con ejercicios de la tabla del 2 al 5. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a realizar, cómo vamos a desarrollar una serie de ejercicios que van a resolver en una guía práctica. Vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice completa el siguiente cuadro. Tengo un cuadro dividido en tres partes. Tengo la figura, en este caso serían unos globos, tenemos la suma y tenemos la multiplicación. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Tengo dos globos, esta cantidad de globos lo voy a pasar a la suma. 1 más 1 es igual a 2. Luego esa suma la voy a llevar a la multiplicación, que sería 2 por 1, sería 2. Igualmente en esta parte que tengo 4 globos, 2 más 2 son 4 y 2 por 2 son 4. Vamos con el segundo ejercicio. Une los números con su doble. El 1, ¿cuál es el doble del 1? El 2. ¿Cuál es el doble del 7? El 14. ¿Y cuál es el doble del 6? El 12. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el doble? Es el mismo número que voy a sumar nuevamente. Y ahí es donde voy a sacar mi doble. Luego tenemos el tercer ejercicio. Ayuda a Lulú a llegar a su casilla realizando una multiplicación que indica el camino. ¿Cómo es este ejercicio? Tengo un caminito y lo voy a ir multiplicando. Por ejemplo, comenzamos por el número 1. 1 por 2 es 2. 2 por 3 es 6. Y 6 por 4 es 24. Y así sucesivamente me va apareciendo más cuadritos o más casillas para seguir multiplicando. Luego tengo el ejercicio número 4 que dice, completa el siguiente cuadro colocando el número y en letra los resultados de las multiplicaciones. Tengo un cuadro que está dividido en tres partes. Tengo las multiplicaciones, luego el número y luego las letras. Tengo 24 por 4. Lo voy a pasar el resultado, lo voy a pasar el número que sería en este caso 96. Este 96 lo voy a colocar en letra 96. Me voy a hacer mi siguiente ejercicio. Es 43 por 10. Este es de las unidades de 0 que ya lo llevamos trabajado. 43 por 10 me da 430. Y luego ese 430 lo voy a pasar en letra. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 5. Ok chicos, vamos a continuar con el ejercicio número 5. Dice, aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación. Recuerden que la propiedad conmutativa es que el orden de los factores no me va a alterar el producto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver con este ejercicio. Tengo 25 por 2 es igual a 50. Esta cantidad la voy a intercambiar. Si aquí era 25 por 2, aquí es 2 por 25. De igual manera me va a dar 50. Vamos con otro. 9 por 4 es 36. Si lo intercambiamos, 4 por 9 me va a dar igualito 36. Vamos con el ejercicio número 6. Me dice, resuelve las multiplicaciones. Estas multiplicaciones es llevando. Este tipo de multiplicación ya la hemos trabajado anteriormente. Vamos a resolver este ejercicio con la multiplicación del 5. Tengo 5 por 1, me va a dar 5. 5 por 5, 25. Coloco el 5 y llevo 2. Lo coloco aquí arriba para que no se me vaya a olvidar. 5 por 4, 20. Y 2, 22. Coloco el 2 y llevo 2. 5 por 6, 30. Y 2, 32. Muy bien. Vamos con este segundo ejercicio. Este 4 por 9, 36. Coloco el 6 y llevo 3. 4 por 6, 24. Y 3, 25. 26, 27. Coloco el 7 y llevo 2. 4 por 8, 32. Y 2 que llevaba, 34. Coloco el 4 y llevo 3. 4 por 5, 20. Y 3 que llevaba, es 23. Bueno mis niños, esta es toda la guía. Espero que la puedan disfrutar en casa, resolviendo cada uno de los ejercicios y que lo refuerzen. Y realizar las actividades que les voy a dejar en la página que es esta guía. Y mandar las evidencias. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. 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 Gracias.